¡Hola pequeñitos! ¡Yo soy Priscila! Yo soy Elías Yo soy Elías Y seguimos aprendiendo acerca de Mateo 12, del 1 al 8 Cuando Jesús estaba caminando con sus discípulos Y sus discípulos tenían hambre Y recogieron espigas para comérselas ¿Te acuerdas de esa historia de ella? Sí Muy bien, y luego vinieron los fariseos y les dijeron No deben de hacer eso ¿Por qué no? Porque era el día de descanso Muy bien, era el día de reposo Ayer recasamos que hay 7 días en la semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 días de la semana Son los días en que Dios creó todo Hizo todo en 6 días Y el día número 7 descansó Así que Dios les mandó a su pueblo Que el día número 7 tenían que descansar ¿Si te acuerdas de eso? ¿Si te acuerdas de eso? Muy bien Entonces, los discípulos no estaban descansando ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Estaban recogiendo espigas ¿Por qué? Porque tenían hambre Tenían hambre Pobrecitos ¿No tenían comida? No ¿Por qué no tenían comida? Porque son pobres No tenían comida No tenían dinero Y no tenían comida ¿Saben qué? Estaban caminando y tenían hambre Es correcto Muy bien, es en él Estaban caminando y tenían hambre Entonces vemos Que a veces hay gente Menos afortunados que nosotros ¿Y qué debemos de hacer con ellos? Bueno, pues vemos en Deuteronomio Capítulo 23-25 ¿Me acompañan a leerlo? Vamos a leerlo juntos Dios le dijo a su pueblo ¿Qué es lo que tenían que hacer Con los menos afortunados? Dice Cuando entres en la villa de tu prójimo Podrás comer uvas hasta saciarte Mas no podrás poner en tu siesto Cuando entres en la miel de tu prójimo Podrás arrancar espigas con tu mano Mas no aplicarás hoz a la miel de tu prójimo Entonces Los que tenían casa Tenían que dejar Un cachito De sus árboles De su fruta Ahí sin tocarlo Para que la gente menos afortunada Viniera a escoger comida Nosotros tenemos un árbol de naranjas Entonces Según la ley En Deuteronomio Gente puede pasar Y arrancar las naranjas Y comérselas Las que están hacia afuera ¿Eso es incorrecto? No Ayudable a gente que tiene hambre Las puede comer ¿Pero pueden agarrarlas Y ir a venderlas? No Pero si pueden agarrarlas Para comer Eso es lo que según Dice la ley En Deuteronomio Veintitrés Entonces Hay gente Menos afortunada En esta ocasión Vamos a pensar Acerca de nuestras bendiciones Todo lo que nos da Dios Y vamos a crear Una lista De cosas Que podemos hacer Nosotros Para ayudar A los menos afortunados Acerca nos dijo Que podemos compartir con ellos Comida ¿Qué más? Agua ¿Qué más? Dinero Dinero Vamos a hacer la lista Puedes poner Cinco artículos En tu lista Y podemos compartirlo Poner manos a la obra Para ayudar a otros ¿Sí? Y recuerden que es muy lindo Ayudar a otros ¿De acuerdo? Somos doblemente bendecidos Bien alenturados Entonces vemos Que tenían hambre Pero ¿Por qué tenían hambre? ¿Eran pobres? Sí Eran pobres Pero yo me acuerdo En una ocasión Que no tenían comida Y tenían hambre Y Jesús Con cinco pañas Y dos pecesitos Le dio a comer A mucha gente Si tenían hambre ¿Por qué? ¿Por qué no hizo un milagro? Para darle a comer A toda la gente ¿Por qué? ¿Me sabías? Porque no Creía que todos Dijeran Si era un milagro ¿Quién se lo ha seguido? Pero la gente Ya lo estaba siguiendo Andaban sus discípulos ahí Entonces ¿Por qué crees tú Que si Jesús Hacía milagros Una vez sacó De la boca Del pez Dinero ¿Te acuerdas? Para pagar Los impuestos Entonces Jesús Pudo haber hecho Un milagro Para no trabajar El día de reposo Pero no lo hizo ¡Qué interesante! Entonces Tenían hambre Recogieron comida Comieron Y los fariseos Se enojaron ¿Por qué creen Ustedes eso? Vamos a pensar Acerca de eso Pudo haber hecho Un milagro Y no lo hizo Muy bien Seguimos platicando De esta clase Mañana Aquí los esperamos Hasta luego Pequenillos Hasta luego Hasta luego